Hola chiqui chicas, bienvenidos a mi canal de Luzerdos Y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el decimosexto episodio de Miseria Survival Y como sabéis en el anterior episodio estuvimos decorando este almacén, ¿vale? El almacén de la granja de oro Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser decorar un poco la zona de los Trident Kieres Que es la parte superior justa al almacén, ¿no? Entonces lo que me gustaría sería conseguir un toque así más exótico, más extraño Eh, sí, esa sería la palabra Extraño, pero que no termine de ser desordenado Así que, nada, dicho esto, entro a TimeApps y si hay algún clip que me interese, pues os lo enseño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 que vendría a ser las montañitas de oro, que es como que representan eso, montañitas de oro. Y simplemente decirte que las voy a volver a usar, así que un saludo para ti. No sé quién eres, pero un saludito para ti. Y muchas gracias por tu comentario, que además fue bastante largo y me gustó bastante leérmelo. Así que, no, un saludo para ti, chaval. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. , muchísimo espacio y lo que no voy a hacer va a ser un almacén dentro de otro almacén o sea, no voy a hacer un almacén teniendo debajo otro almacén, ¿me entiendes? eso es como un poco una tontería, así que puedo poner algún que otro barril, pero ya está, no nos vamos a flipar, ¿me entiendes? entonces, o sea lo que hago para esas montañas es un poco usarlas de decoración, bueno, está clarísimo evidentemente, pero sobre todo porque rellenan bastante, y por eso las pongo sobre todo evidentemente no es ni para fardar de que tengo oro, o sea que tengo oro eso lo sabemos todos no hace falta que me ponga a colocar aquí bloques de oro porque eso me parece aquí una tontería entonces, nada, estoy haciendo esto para aquí, como veis al final he usado la madera de acacia para esto mira, esto no puede ser no pueden juntarse los bloques de cobel y he cambiado el bloque de acacia por el de cobblestone, como estáis viendo, el de roca, ¿vale? yo creo que le estoy dando un toque bastante guay puede ser que esté abusando de las linternas, puede ser bastante cierto eso que estoy abusando bastante de las linternas pero es que es que si no, no queda todo bien iluminado, tío no sé, no sé qué pasa que Minecraft Bedrock necesita 400.000 cosas para iluminar te lo juro te lo juro tal vez porque solo uso linternas, ¿no? y al fin y al cabo son se ven más, ¿no? llaman más la atención y pues cada punto de linterna pues se ve más y si usara yo, que sé bloques de lámpara pues se vería menos o llamaría menos pero no sé no me convence así que no sé decirme si estoy abusando de las linternas creo que no o sea o sea, sí creo que un poquito sí así estéticamente pero es que si quito una de repente ya hay una zona que está oscura ¿sabes? y no me gusta quiero que esté todo bien iluminado y pues de hecho ya hay zonas que están medio iluminadas y que no terminan de estar iluminadas del todo que podría usar las linternas para que iluminaran a la perfección y que en vez de usar 6 linternas usara o sea, linternas me refiero a lámparas que en vez de usar 6 lámparas usara 4 sí, lo podría hacer pero no sé yo lo que estoy buscando ahora es la estética ¿me entiendes? o sea, no no estoy buscando aquí efectividad entonces nada me voy a poner aquí ya con el con el tejado hacerlo todo de de lo que vendría a ser aquí arenisca y ya habríamos terminado un poco con esto ya llevo aquí dos horitas haciendo aquí timelapse y clips y tal así que nada que sobre todo estoy haciendo clips porque un suscriptor pues me dijo oye ya dispuestos a saludar suscriptores que no me acuerdo de vuestro nombre o sea, no es que me acuerdo de vuestro nombre sino que pues simplemente leo el comentario y no lo memorizo o sea, no leo el comentario y me acuerdo del comentario pero no de la persona que lo ha escrito pues no me aporta nada o sea, como comprenderéis pero sí que lo que sí que recuerdo es vuestro logo eso sí que eso sí que lo recuerdo entonces pues eso un suscriptor me dijo me dijo oye haz clips de vez en cuando en medio de los vídeos para que no todo sea timelapse porque se hace un poco pesado y pues eso es lo que estoy haciendo ahora lo que vais a ver es yo soy artista ¿vale? como estáis viendo se me da muy bien construir y diréis ¿qué coño estás haciendo ahora mismo? o sea deja de hacer el subnormal por favor pues ya está ya está ¿querías bloques randoms de arenisca pulida? pues ya los tienes y ahora a rellenar todo con arenisca normal y si hay que darle un toque se le va y ya está y así es como se decora gente así es que a ver que no siempre queda bien algunas veces incluso queda mal pero eso luego lo arreglas manualmente y ya está pero es que si tienes que ir pensando algo que tiene que ser como más randomizado al final lo que terminas consiguiendo es algo simétrico o al menos me pasa a mí que no me que me terminan saliendo cosas simétricas porque me lo pide el cuerpo ¿sabes? y al final ves el resultado y dices eso queda bastante mal pero bueno me voy a poner un poco con el tejado el problema del tejado es que lo veo demasiado liso demasiado liso y no estoy hablando de que me falte paleta de colores no estoy hablando de eso estoy hablando de que está todo a la misma altura no hay ninguna deformidad por así decirlo no hay ningún descenso o ascenso del nivel de altura y no sé eso se me hace bastante raro entonces no me termina de convencer además como son solo tres bloques de altura pues me siento un poco saturado un poco demasiado cerca de lo que vendría a ser el suelo el tejado perdón y ya veré que puedo hacer que es lo que puedo cambiar ¿no? y ya veré ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!